¿Qué onda chicos? Yo soy su amigo BigSexy y el día de hoy te hablaré de las características del nuevo control de Xbox, el cual es el nuevo control Elite Series 2. ¿Qué onda chicos? Ya que dicha función estaba siendo muy pedida por la comunidad para una mejor experiencia de juego en otras plataformas. Su nuevo método de ajuste para ambos Joysticks, sin duda alguna este detalle también dio mucho de qué hablar, ya que al momento de estar en acción a veces sentimos que los Joysticks nos traicionan durante una partida de alguna manera. Para muchos fue un poco innecesaria esta función, pero para otros les cayó como anillo al dedo. Y es que como dije desde un principio, este control fue creado para el más mínimo capricho de cualquier usuario de Xbox. Un nuevo perfil de configuración se agrega a este control. En entregas pasadas solo contábamos con dos, pero en este caso vienen siendo tres perfiles de configuración de botones, totalmente disponibles para todos los cambios que quieres hacer. El punto es que estés a gusto a la hora de entrar a la acción. Pero eso no es todo. El modo de presentación está brutal, ya que se compone por tres luces, las cuales indican qué perfil quieres usar. Este estilo hace lucir a este control totalmente de lujo a comparación de su antecesor, que solo contaba con un pequeño switch para cambiar entre los dos perfiles que había en ese tiempo. La batería recargable interna. Sin duda alguna Xbox pegó en el clavo al momento de agregar este detalle, ya que literalmente ahuyenta las baterías de corta duración y elimina la incomodidad de estar con el cable siempre en tu control. Así que no olvides, son hasta 40 horas de duración por cada carga. La nueva entrada tipo C. Este detalle también llamó mucho la atención de la comunidad, porque es el primer control de Xbox que estará trabajando con este tipo de entrada. Sin duda alguna Xbox está renovando poco a poco y caminando hacia el futuro. Sus demás funciones son las mismas entregas pasadas. Por ejemplo, las paletas de metal para la parte trasera, las gomas intercambiables, la cruceta con su opción clásica o la que parece un tazo, el botón de ajuste para la profundidad de los gatillos y cómo olvidar la cobertura de goma antiderrapante que sigue estando presente. Ah, y su clásica fundita de la marca de Xbox. Ahora, el control estará siendo lanzado el día 4 de noviembre del presente año, a un precio de 179 dólares con 99 centavos. Y en México vendría estando alrededor de 3.500 pesos. Ahora se viene lo feo. Con todo lo que te he mencionado de este artículo, la pregunta del millón es, ¿vale la pena? Si realmente buscas este control por su batería recargable, hay un accesorio que se llama Carga y Juega, el cual tiene un costo de 35 dólares y si pensamos en mexicano, estaría alrededor de 700 pesos. Este kit contiene una batería recargable que tiene de duración hasta 30 horas por carga y de muy buena calidad. Además, el paquete incluye un cable para que en dado caso que te estés quedando sin batería, puedas conectarlo y cargarlo mientras juegas. Si buscas este control por su conectividad Bluetooth, déjame decirte que Xbox ha lanzado miles de controles con esa función y de los cuales sus precios rondan entre los 55 o 70 dólares. Y si pensamos en mexicano, vendrían siendo alrededor de 1.000 a 1.500 pesos. Si buscas este control por su goma antiderrapante, déjame decirte que hay muchos lugares vendiendo gomas o protección para tu control y regularmente a un precio de 15 a 20 dólares. Y si pensamos en mexicano, estarían siendo entre 500 pesos. Y eso, la más chingona. Para las demás funciones Pro, solo tengo muy pocas palabras para ellas. Para las palancas, la llave de ajuste y paletas intercambiables, un día estarán por ahí arrumbadas o incluso perdidas. Para la función de ajuste de profundidad de los gatillos, las piezas internas son de plástico. Si no lo rompes por jugar intensamente, creo que 3 o 5 caídas con el control no aguantará y se dañará. Por la función de los intercambios de perfiles para configuración de controles, tal vez la primera semana o el mes lo vayas a usar. Pero créeme que las ganas de sentarte a jugar tu juego favorito te harán olvidar la mentada configuración de botones. Si vas a adquirir este control, piénsalo muy bien. Si eres un jugador casual o que no tiene mucho tiempo para disfrutar de todo esto, no es muy recomendable. Ya que además del excesivo costo del control, siempre habrá algunas funciones que no usarás. Y esto realmente es muy triste. Si en dado caso estás totalmente decidido a adquirirlo, adelante, estás en todo tu derecho. Es tu dinero y son tus gustos. No me pongo en postura de tirarle tierra al control, ya que también consumo de la marca y ha sido mi favorita desde mi niñez. Lo que quiero dar a entender es que por el momento su precio es demasiado elevado para lo que realmente ofrece. El control en cierto modo es bueno, pero recuerda, cómprate un control que vayas a usar y al cual le sacarás muchas horas de diversión. Que desquite el gasto y no te dejes llevar por la novedad. Así que amigos, esto ha sido todo. Esperamos que el video haya sido de tu agrado. Y por qué no, tú también coméntanos qué piensas acerca de este nuevo control. Sin nada más que agregar, te he informado a tu amigo Big Sexy y te deseo muy buenas noches. Gracias por ver el video.